Precio de XRP que muestra una estructura importante que vale la pena como oportunidad a considerar. El precio de XRP está oscilando dentro de un margen muy estrecho durante bastante tiempo, sin embargo no se ve una ruptura en ningún momento en el primer trimestre del 2022. Se espera que el activo continúe con la consolidación por un tiempo, más antes de atravesar la consolidación. Tanto los compradores como los vendedores están haciendo todo lo posible para tomar el control del activo y por lo tanto obliga al precio a poseer una baja volatilidad. El volumen de operación en la plataforma ha disminuido significativamente y el volumen actual es compartido por igual por compradores y vendedores y por lo tanto el precio oscila entre los 0,83 y 0,84 desde el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo se espera que el precio de XRP continúe con la consolidación actual durante bastante tiempo a partir de ahora. El precio de XRP desde noviembre del 2021 está siguiendo una tendencia de agotamiento y a pesar de los intentos de romper la tendencia se mantuvo de corta duración, además volvió a bajar sus niveles iniciales y se acumuló mucho. Sin embargo con las otras actualizaciones positivas que están en la cola en el 2022 el precio de XRP puede recibir un mayor impulso pronto. XRP es la primera criptografía que no cumple con el ISO 20022 que es un método de estándar que integra todos los idiomas utilizados por las instituciones financieras. En todo el mundo pero también miembros del ISO 20022 la criptografía a la que pertenece Stellar Lumens se espera que estos estándares se implementen en el tercero o cuarto trimestre del 2022 y se completen en el 2025. Los otros factores incluyen el crecimiento con el ODL en casi 25 veces a pesar del caso actual de Ripple vs SEC. Curiosamente el caso también puede prever un cierre muy pronto y por lo tanto el precio de XRP puede explotar, lo que fue bastante suprimido debido al caso. En general el año 2022 es bastante optimista con muchos avances en el camino del precio de Ripple hacia su ATH.